Es una nueva mañana, es un nuevo comienzo y es una bendición también poder abrir la palabra de Dios y también ver que todo lo que nosotros recibimos también debemos de compartirlo y de llevarlo a los demás, ser instrumentos, ser esas vasijas que podamos recibir la palabra y también compartirla. 9 de enero, hombres humildes proclaman el mensaje. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este mensaje de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles sino a los hombres. En la dirección de esta obra se ha empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres, pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, a la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su fruto más que al oro fino. Y el Señor le reveló los grandes asuntos del reino. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido sentinelas fieles, hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho, Anda entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en tinieblas. Pero el Salvador dice también, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que le haya sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Que en este día podamos ser instrumentos de Dios y que estemos dispuestos a aceptar todo lo que revele la palabra y también hacer luz, hacer vasos, a recibir y a compartir lo que Dios nos ha dado, esta bendición de poder conocer su evangelio y que podamos ser esas almas que reciben esa luz. Que Dios te bendiga y que este sea tu pensamiento, tu primero y tu último pensamiento. Feliz día.